Es por eso que les pedimos sean respetuosos, amables y que compartan con nosotros estas tradiciones. El telar de cintura de Santo Tomás, las artesanías de barro, la gente que ha venido desde el Estado de Oaxaca a compartir con nosotros, han pagado, los grupos que ven aquí, quiero hacerle hincapié en eso. El apoyo de la universidad ha sido fuerte, ha sido más que bastante con el simple hecho de prestarnos este espacio para difundir, para promover. La banda Santiago Apóstol viene sin cobrar un solo centavo. Así también las delegaciones. Si geográficamente no ubicamos estas regiones, ubiquen la frontera del Estado de Oaxaca con Veracruz y se encuentran nuestros amigos de la Chinancla, de Valle Nacional, que vinieron ellos pagando su transporte. Así como cada uno de los que están viendo representados en este escenario. Nuestra Casa de Cultura está en un lugar, a lo mejor, poco ubicado, demasiado escondido, pero es nuestra labor como sociedad, como comunidad de Iztapalapa, poder difundir que aquí se está dando este espacio, se está dando el promover la cultura oaxaqueña que nos da identidad. Yo los invito, por favor, de manera loable, compartida, que transmitamos este quehacer cultural. Guajua Pan de León viene compartiendo sus danzas y su jarabe. Ellos también vienen pagando su transporte para compartirlo con ustedes. Las carencias son muchas, señores, señoras, son muchas. El compartir con nosotros en esta ciudad es trasladarse desde 7, 8, 14 horas para llegar aquí y compartir. El Jutla de Crespo viene pagando también su transporte para compartirlo con nosotros. Fuerte el aplauso, por favor, para ellos también. Los grupos que fueron invitados, también las delegaciones que fueron invitadas, tuvieron imprevistos para compartir con nosotros, pero eso no los ha detenido para seguir y en un momento siguiente poder compartir con nosotros. La delegación que se formó exclusivamente para este evento fue la delegación de Santo Domingo, Tehuantepec. Son amigos que han dejado de proyectar su folclor por sus quehaceres profesionales y están aquí compartiendo su música y su danza. Y ahorita seguimos comentando más, es el paso, el turno de los Diablos de la Mixteca. De Bojopan de León, presentamos a los Diablos.